El siguiente programa es Clasificación ONP. Los conceptos y opiniones emitidos en el siguiente programa no son responsabilidad del canal. Todos los contenidos aquí expresados son autoría de sus realizadores. Clasificación ONP. Y tampoco vamos a pretender que la primera semana de febrero, cuando se dé la primera fecha, el equipo esté volando. No, no, no. Porque todo es un proceso. Hay que hacer un trabajo para armar un equipo. Es un equipo que ha sumado 12 nombres nuevos. Sí, señor. 12 nombres nuevos. Hoy dieron el último, pues el más reciente. El último nombre contratado. Ya vamos a entrar en materia con él. Bueno, igualmente hablaremos de la visita que por estos días hace el Deportivo Independiente Medellín a la ciudad y a la región para también su tema de preparación. Bueno, y muchas cositas más. Imagino que usted ahora querrá ir a una vereda. No, señor. Vamos a ir a la ciudad de Manizales para conocer las novedades y las últimas del equipo blanco de la capital caldense. Espero que nuestro amigo no esté en una vereda. No, no es nuestro amigo. Esta es nuestra amiga, la nueva integrante del equipo de trabajo que está en la ciudad de Manizales. Sí. Sí. Ah, en La Loma. Sí. Vamos directamente con ella entonces para que conozcamos todos los pormenores de la ciudad de Manizales y el 11 Caldas. Correal, saludos a todos los televidentes de Deporteando TV. Nos encontramos aquí desde el Estadio Palo Grande en la pretemporada del cuadro 11 Caldas, quien ya regresó después de una semana larga en la Tebaida Quindío. Y pues bueno, nos encontramos con el profesor Hubert Boer, el director técnico, y nos va a hablar un poco también de lo que se viene y lo que se avecina para el conjunto blanco. Profe, bueno, bienvenido a Deporteando TV. Y balance lo que le ha dejado esta pretemporada. Bueno, saludos a todos, el balance es positivo. Creo que en el tiempo, en el corto tiempo que hemos tenido, hemos visto una evolución importante del equipo. Los jugadores nuevos se han acoplado, vienen acoplándose de buena manera. Y esperamos que entre esta y la próxima semana podamos ya tener un equipo con una idea mucho más clara y que la puedan desarrollar como nosotros queremos. Profe, ¿cómo balance que le dejaron los dos primeros partidos frente al Deporte Esquindío? ¿El primero lo perdió, el segundo lo empató? El balance es bueno, es bueno. En un principio nos costó mucho, pero después nos acoplamos, nos hicimos a la cancha y creo que desarrollamos un muy buen entrenamiento. Ya nos dejan cositas para corregir, que para eso es esta semana. ¿Ya tiene claro más o menos cuál va a ser la nómina titular para afrontar Copa Sudamericana y también la Liga? Sí, sí, sí. Nosotros primero, la base es importante y vamos viendo de los jugadores nuevos que llegaron a quienes podemos incorporar que se adapten rápido a nuestra idea. Bueno, la última incorporación fue Gerardo Ortiz, el arquero. ¿Cómo lo vio viendo que va a ser el reemplazo de José Fernando Cuadrado? Tiene un compromiso, tiene una responsabilidad bastante grande, por lo que dejó José acá, pero veo que es un buen arquero, un jugador que esperar sencillamente que desarrolle, pero confío en que va a desarrollar bien su trabajo. Calendario bastante apretado, comienzan con Atlético Nacional de visitantes, vienen a enfrentar a millonarios de local, un mes bastante fuerte para el once. Sí, sí, un mes bastante agitado, pero bueno, ya nos estamos preparando para ello, mental y físicamente. Profe, ¿algún nuevo jugador más por llegar a Once Caldas? Yo creería que sí, yo creería que sí, pero ahorita estamos muy centrados en lo que tenemos y esperemos pues, con el favor de Dios, poder conseguir otro jugador. ¿Cómo va a ser el trabajo esta semana? ¿Seguirán trabajando a doble jornada o ya van a trabajar solo en la mañana? Si no, trabajamos hoy doble, mañana una, pasado mañana doble, y ya después se vienen sesiones de una. Bueno, profe, éxitos en este 2019. Bueno, gracias. Ahí estaba entonces el profesor Hubert Boder, hablándonos un poco de lo que se viene para el conjunto blanco para el 2019, calendario bastante apretado, en el primer mes recordemos que enfrentará Atlético Nacional en el fin de semana del 27 de enero, posterior a eso estará enfrentando a millonarios en condiciones de local y ya estará luego viajando a Paraguay para enfrentar su primer partido de Copa Suramericana. Además, recordarles que el primer partido de pretemporada frente al Deportes Quindío lo perdió uno por cero y el segundo lo empató a un gol, con gol de Marcelino Carreazo, uno de los juveniles que se está perfilando para también llegar a la titular este 2019. Con base a los jugadores que llegaron nuevos al conjunto Once Caldas, entrevistamos entonces a Darío Rodríguez, quien es uno de los referentes en la parte de adelante, quien viene a hacer entonces ese acompañamiento con los extremos que podrían ser Kevin Londoño y Juan José Salcedo. Además, Gerardo Ortiz, el arquero que estará entonces cuidando los doce palos del conjunto blanco. Bueno, ha sido un saludo especial, bien, bien, creo que fue una semana dura de trabajo, cargas altas, se trabajó muy bien. Por ahí nos venimos antes de tiempo, desde más de la cancha, era una cancha por ahí muy pesada y ya algunos jugadores empezaban a tener un poco de molestias, pero bueno, ya volvemos acá y esperar seguir trabajando de la mejor forma. Bueno, Darío, para los hinchas de Once Caldas que no lo conocen, ¿quién es Darío Rodríguez? Bueno, es un delantero que tiene muy buena movilidad, que tiene gol, que puede jugar por todo el frente de ataque y bueno, que también tiene el sacrificio en defensa. Bueno, gracias a Dios, un gran año, también por una recomendación del profesorio, así que con toda la bendición aquí estando, disfrutando y con mucha responsabilidad tratando de hacer un buen torneo. Gerardo, bueno, ¿cómo le ha ido en esa pretemporada en Armenia? ¿Cómo se ha ido acoplando al equipo? De verdad que muy bien, fue una pretemporada dura, que es normal dentro de esta etapa, pero por sobre todas las cosas me encontré con un gran grupo, una familia, así que cuando es así es más fácil incorporarse en un grupo. Ahí estaban entonces las nuevas contrataciones del conjunto blanco, Gerardo Ortiz, también Darío Rodríguez, quienes se suman a ser parte de este tridente ofensivo que tendrá el conjunto Once Caldas para disputar entonces Copa Suramericana y también parte de Liga Águila en este primer semestre. Además, Sebastián Palma, quien lastimosamente se lesionó el día sábado como preparación para el campeonato suramericano que se va a llevar a cabo en Chile desde el 17 de enero. No contará Arturo Reyes con este jugador y pues estará ya retomando trabajos con el conjunto blanco. Se espera aún la información oficial por parte de cuánto tiempo estará Sebastián Palma de baja con el conjunto blanco blanco. Además, recordarles que el próximo sábado, 19 de enero, el Once estará recibiendo aquí en el estadio Palo Grande a puerta cerrada al Deportivo Independiente Medellín en partido amistoso, doble jornada, 9 de la mañana y 11 de la mañana. Allí primer partido con nómina titular con la que podría estar afrontando el primer partido de Liga Águila y el segundo la nómina alterna con la que piensa después de un momento dado estar disputando Copa Suramericana disputar parte de Liga Águila y en su momento dado Copa Águila. Ya definida, Di Mayor dio por definida la primera fecha de la Liga Águila donde ya el Once Caldas, el conjunto blanco, tiene el rival que es Atlético Nacional. Estará enfrentándolo a las 6 de la tarde en el Atanasio Girardot. Todo listo para que empiecen entonces las emociones acá en el estadio Palo Grande con el Once Caldas. Bioservicios, servicios que dan vida a sus ambientes. Celebra sus 20 años de trayectoria, brindando servicios de aseo institucional, doméstico, mantenimiento y zonas verdes. Bioservicios, 20 años dando vida a sus ambientes. Calle 65A, número 23B122, teléfono 887-5120. En Marizales, Hotel El Coliseo. En la recta del Coliseo Mayor, la zona deportiva, académica y cultural de la ciudad. Salón para conferencias, servicio de restaurante y tarifas especiales para grupos. Informes y reservas 317-834-9084. HotelElColiseo.com Hotel El Coliseo, en Marizales, el hotel de los campeones. Tutogol Radio, tutogolradio.net Tutogol Radio, tutogolradio.net Música y deportes para el planeta Amigo conductor, no exponga su bolsillo ni su seguridad. Recuerde que no portarle el certificado de revisión técnico-mecánica le acarrea multa e inmovilización. Hoy queremos garantizarle a la gente que hemos bajado los tiempos de espera dentro de las revisiones técnico-mecánicas. Hoy estamos garantizando que podemos sacar revisiones en 30 a 45 minutos. Nosotros trabajamos para mejorar el medio ambiente, que es lo que queremos hacer y en lo que queremos que todos se comprometan. La revisión técnico-mecánica puede salvar tu vida. Traiga su carro o moto al Centro de Diagnóstico Automotor de Caldas CDAC, Avenida Kevin Ángel, Entrada Minitas. Vigilado Super Transporte. En gracia de discusión, don Raúl, a nivel general, en el país estamos hablando del tema del fútbol. No hay grandes contrataciones en esta temporada hasta ahora, en el 2018, 2019. A diferencia del 2018, donde hubo unas novedades y unos nombres importantes que... Yo lo que no entiendo es para qué le aceptan a Nacional que contrate si se refuerza con los suplentes del Quindío. Porque igual hay que hacer el procedimiento de contratación. No, por eso. Pero para conseguir los suplentes del Quindío. Bueno. Para hacer... Los refuerzos de Nacional dan risa. Bueno, no olviden que Nacional acaba de hacer un negocio con un jugador que consiguió el Deportivo Pereira. No, por eso. Acaba de salvar prácticamente la mitad de su temporada. Bueno. Bueno, señor. Vamos a conocer el nombre de un jugador que salió de la Copa Ciudad Pereira, que jugó con la Universidad Tecnológica de Pereira y que acaba de firmar con Valledupar. Ese, por ejemplo, no estuvo en las convocatorias de las veedurías. No, porque ya lo habían contactado. Ese jugador se llama Cristian Rivas. Este es, mire, acaba de dedicar entonces a sumarle al equipo del Valle de Upar el fútbol de... Copa Ciudad Pereira, ¿usted qué tanto reniega de los jugadores que pasan por Copa Ciudad Pereira? No, yo no reniego de qué. Porque la otra vez usted entró en conversación conmigo en controversia que porque la Copa Ciudad Pereira no salía a nadie. Bueno, he dicho eso. Han salido muchos jugadores. ¿Sí? Claro. Este es un caso especial. ¿Cómo le llaman, muchacho? ¿De qué juega? Cristian Rivas. ¿De qué juega? Central. Es central. Sí. Central Zurdo, además. Espero que lo hayan contratado porque juega bien y no porque es grande y negro. Porque aquí los centrales los contratan, es como para voltear. ¿Qué dice uno en ese sentido? Mírelos todos y verá. Yo, yo, yo. Es decir, ¿cómo le cuido la otra? Es un tipo grande. ¿Cómo cuido al viejo de lo que acaba de decir? Yo no tengo nada que... No tengo forma de defender. No, pues si quiere. Esos criterios de... Aquí está la nómina Deportivo Pereira hasta hoy por zonas. Arqueros. Sergio Avellaneda, Harlem Castillo, Santiago Castañeda, Juan José Guerrero. Castaño, Castaño. Castaño, perdón. Ahí están los arqueros que hoy tiene disponible Deportivo Pereira para la temporada 2019. Centrales. El mejor de la temporada 2018. Jaiber González, Sebastián Puerta, Jesús Alberto Mena y Dani Cano. Yo creo que está bien, que regrese al cubierto de ese puesto, me parece a mí. Muy bien. Lateral izquierdo, Mauricio Casierra, Alejandro Artunduaga, que acaba de llegar también este fin de semana a Pereira. Y Sebastián Arisa, que salió de la Copa Ciudad Pereira. ¿Puedo hacer una pregunta? Pregunte. ¿Me puede pausar, es tan amable? ¿Qué se hizo el joven aquel que jugó todo el año de lateral izquierdo? ¿El Deportivo Pereira? Sí. Se fue para el Bucaramanga. ¿Se fue para el Bucaramanga? Sí. Ah, bueno. ¿Mena? Sí. Es que, pues, decían que era muy malo. No sé. ¿Se fue para el Bucaramanga? Malo no era. ¿Quién decía que era malo? Lo que pasa es que está improvisado en un puesto que él, con todo el fervor por querer jugar, pues, le entregó lo mejor que tenía. Y yo no creo que haya tenido una... No fue brillante la campaña de él, pero cumplió. Lateral izquierdo, entonces, decía... Derecho, perdón. Francisco Córdoba, Jorge Iván Posada. Suficientemente visto en la ciudad de Pereira. Y Sebastián Arisa, del que ya le estamos diciendo, ¿no? Volantes. Julián Guillermo. Rolando Tavera. Edwin Móvil. Rafael Navarro. En un hueco grande ahí. Usted tiene que tener, por lo menos, seis volantes. Rolando. Ah, Ronaldo es el nombre. Por lo menos seis volantes debe tener usted. Volantes. Juan Diego Flores, el preferido. Don Raúl Quijano Posada. Don Jorge Murillo. Sebastián Echavarría. Y Eduard Serna. ¿Comentarios, don Raúl? No, comentarios. Bueno. Mal volantes. Mal volantes. Mateo Cano, Esteban Lopera y Gerson Castro. Gerson Castro. Gerson Castro, también venido de todas las divisiones inferiores de la sub-20. A tener un equipo juvenil. Extremos. Cristian Mejía. Juvenil. Nombre. ¿Cómo le ocurre? Jainer Acevedo. Sí, señor. El que viene de Cartagena. César Steven Manzano. Sí, Manzano. Que tuvo una interesante copa ciudadana. Bueno, ese muchacho jugó dos partidos y en los dos hizo gol. Jugó dos raticos. Y este es el nombre recién llegado de la Argentina, Jorge Matías Jaime. Es un jugador que tiene unos 67 de estatura. Ya les voy a contar de quién se trata. La parte individual. Que se viene a complementar con Diego Álvarez. Jairo Molina y Antonella Jiménez. Ese pelado, lo que le he visto es que es una incógnita todavía. Es un pelado muy nuevo. Va creciendo en el punto de vista futbolístico. Es muy nuevo. Sí, señor. Bueno, de Matías Jaime. ¿Qué le quiero decir? Argentino. Nació en el 91. Volante extremo. Pie izquierdo. 1'67 de estatura. Llega 27 años. 27 años, sí, señor. Debutó en Independiente de Avellaneda. Paz Boys de Argentina. Alianza Zuliana del Perú. En Orgoyense de Buenos Aires. Estaba en segunda o en tercera división. Pasó por el fútbol también peruano. Por el fútbol chileno. Viene la segunda división del fútbol chileno. Esperemos a ver. A veces salen por ahí buenos. Les suena la flauta. Juega por la izquierda. Carrilero. O extremo por la izquierda. Quiero. Bien. Esperemos. Hay que verlos. Hay que verlos. A ver. Sí, claro. Y hay jugadores buenos que llegan a un equipo y no dan. Y hay jugadores malos que se les enciende la lámpara en un equipo y juegan bien. Hay que verlos. Hay que verlos. Todavía tenemos un poco de incógnita. Sigo pensando que hay que conseguir un volante de marca que sea el dueño del puesto. Es cierto. No hay dueño del puesto. Es cierto. No hay un especialista todavía en ese puesto. Muy bien. Vamos a una pausa y de regreso. Más. A no ser que uno de esos peladitos no resulte otro Jorman Campuzano que de esos salen todos los días. Dicen algunos. Ah, bueno. Esperemos a ver si salen. Ya venimos con ustedes. Bioservicios. Servicios que dan vida a sus ambientes. Celebra sus 20 años de trayectoria. Brindando servicios de aseo institucional, doméstico, mantenimiento y zonas verdes. Bioservicios. 20 años dando vida a sus ambientes. Calle 65A, número 23B122. Teléfono 887-5120. En Marizales, Hotel El Coliseo. En la recta del Coliseo Mayor. La zona deportiva, académica y cultural de la ciudad. Salón para conferencias. Servicio de restaurante. Y tarifas especiales para grupos. Informes y reservas. 317-834-9084. HotelElColiseo.com. Hotel El Coliseo. En Marizales, el Hotel de los Campeones. TutuGol Radio. 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 Música y deporte para el planeta. Amigo conductor, no exponga su bolsillo ni su seguridad. Recuerde que no portarle el certificado de revisión técnico-mecánica le acarrea multa e inmovilización. Hoy queremos garantizarle a la gente que hemos bajado los tiempos de espera dentro de las revisiones técnico-mecánicas. Hoy estamos garantizando que podemos sacar revisiones en 30 a 45 minutos. Nosotros trabajamos para mejorar el medio ambiente, que es lo que queremos hacer y en lo que queremos que todos se comprometan. La revisión técnico-mecánica puede salvar tu vida. Traiga su carro o moto al Centro de Diagnóstico Automotor de Caldas CDAC. Avenida Kevin Ángel, Entrada Minitas. Vigilado Super Transporte. Como todos los nombres que uno trata son sujetos a análisis, por lo menos previo de dónde viene, cómo juega sus características. Aquí tenemos imágenes del recién llegado a la ciudad de Pereira, Matías Jaime. Música Don Raúl, es un jugador que muestra... ...habilidad no solamente para jugar por la izquierda, sino también por el centro, como la que usted debe ver, vea. Este es el recién llegado a Pereira. Se ve que es un jugador... ...gambeteador y rápido. Sí. El resto, pues... ...a uno no le mandan en el video las que se come. Sí. Ni las que regala. Claro. Pero por supuesto que para usted un carnet mande la mejor foto, ¿no? Pues es que es muy difícil conseguir una foto muy buena. Yo las tiro para arriba y las que caigan en la mano es lo mismo. Bueno, ahora, ustedes que creen que artista y todo es distinto. Tiene una ventaja, es el perfil zurdo. Muy complicado en el fútbol que es parte del mundo. Encontrar habilidad con la pierna izquierda, ¿no? Bueno, el tipo lo veo como muy... De penalti, Raúl, vea. Sí. Déjala, meto yo también, pero bueno. El tipo se ve que es hábil y le pega muy bien el balón. Sí. Eso es lo que muestra el video. Que él lo arregló, no un enemigo de él, sino el empresario. Es rápido, es atrevido, en cara, mire. Ahí hay una jugada muy bonita del hombre. Bueno. Bueno. Aquí viene nuevamente, intentando remate de media distancia, perfil zurdo. Habrá que verlo ya, 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 ya. Ahí, ahí. Y a cómo juega Pereira, ya cómo va a jugar Pereira, ¿cierto? Porque, bueno, las características... Se ve que es un tipo rápido y hábil. Sí. Rápido, hábil y le pega bien el balón. El tipo es más o menos casi como Messi. Rápido, hábil y le pega bien el balón. Guardando las proporciones, habrá que verlo. Pero las características son las mismas. O me va a decir que no. Pero, hombre, guardemos las dimensiones, pero si a usted le dice, ¿cómo juega? Es rápido, hábil y le pega bien. ¿Sí o no? Eso es lo que muestra el video. ¿Qué digo? ¿Qué voy a decir, Raúl? ¿Será serio? ¿En serio? Hombre, es que ustedes no saben analizar a los jugadores. Es que más que usted es un comentarista y narrador y yo soy un analista. Estoy diciendo que tiene las mismas características de ver guardando las debidas proporciones. Yo creo que es mejor que nos despidamos, Raúl. Faltan 10 minutos para que esté grabado. Después del comentario, Raúl, ¿qué voy a decir? Ayúdenme, en serio, ayúdenme. Encomiendo ese adiós. Vamos a hacer que le dé el adiós. No, no, no. Tenemos pausa, Simón. Tenemos pausa. No, no puedo seguir. No me digas. Tiene que seguir. ¿Qué va a hacer? Bueno, aquí hay que esperar. Y es la paciencia para todos nuestros televidentes, esperar que el equipo, vuelvo y les digo que de entrada, arrolle. Es importante arrancar ganando, por supuesto que sí. Mañana vamos a tener una muestra importante frente al Deportivo Independiente Medellín a Puerta Cerrada. Lástima que ustedes no van a poder asistir, por lo menos a ver esta práctica. Pero es bueno que se van a parar frente a un equipo grande. Es correcto y que además tendrá otra posibilidad frente a Orso Marzo el día sábado. Es un salto como el precipicio. Pero está bien que enfrentes. Es un salto de Medellín Arso Marzo, pero está bien. Pero va a enfrentar un equipo que propone como Deportivo Independiente Medellín, que no se va a encerrar, que va a salir a jugar, que es su característica, o por lo menos la que siempre ha querido el técnico Zambrano. Y a enfrentar un equipo que le gusta cerrarse un poquitico más, que es más cauteloso, que no va a regalar nada y que son dos características de hueco que se van a tener en este torneo. Es verdad. No está bueno, está bueno. Todo lo que sea jugar. Y ahí pendiente una más, la próxima semana tengo entendido un juego de preparación que todavía no se ha confirmado, creo que con Cortuloa está pendiente también. Ya estamos cerquita de él. Estamos cerca, estamos cerca. Estamos a 15 hoy, Raúl. Estamos a 15. Estamos a 15 días de empezar el torneo. A 15 días. Bueno, entonces, la cosa hay que irla llevando con calma, con paciencia y esperando que... Y le voy a pedir que no me vuelva a pedir un análisis serio porque usted se ríe. No, no, pero... No, no, pero... ¿Cómo va a poner a Matías? ¿Cómo se llama Matías qué? Jorge Jaime. Matías Jaime. Sí, señor. Son las características que yo le veo. No sé si en el video fue que pusieron al otro y... Llegó el pequeño Messi a Pereira y le dice Raúl, que ya no fue nada. Bueno, hombre, yo no dije eso, hombre, vuelva a ser serio. Bueno, usted ha salido de un volante. Yo sigo peleando por un volante de marca. Tengo entendido que con... Se nos fue uno muy bueno. Creo y tengo entendido que con la contratación de Jaime se cerró el ciclo del libro para Deportivo Pereira. No, pero estaban diciendo que necesitaban tres delanteros más. Acevedo. Trajeron a... Trajeron a Diego Álvarez. Diego Álvarez. Falta uno. Falta uno. Un extremo. Por eso es que dijeron que dos extremos y un delantero o dos delanteros y un extremo. Eso fue lo que dijeron. Hay que cambiar uno de esos extremos por un recuperador, por un volante seis. Necesitamos un volante. Urgente. Bueno. Y le voy a decir ya, se lo digo ya y apunte la fecha. Termina jugando Pacho Córdoba en ese puesto porque no hay más. Muy seguramente, muy seguramente sí. Y quiero decirle para los que le han dicho al técnico que Juan Diego Flores es volante de recuperación. Nunca en la vida. Nunca. Colaborar. Es un volante mixto, pero no es volante de recuperación. Raúl, ¿recuerda usted que también en algún momento del año pasado el técnico Santa puso en esa posición a Mateo Cano las veces que pudo jugar antes de una lesión? Mateo Cano no tiene ni las características técnicas ni las características de carácter para jugar ahí. Pero es importante encontrar un jugador de las características de salir de atrás con claridad o por lo menos con cierta agilidad. Hay una diferencia entre ser técnico y tener claridad para armar el juego desde atrás. Usted puede tener claridad en el último tercio. Sí. Que es una de las características de Mateo. Recuerda usted. Una de las características de los equipos del profe Cravioto es encontrar una línea de tres donde uno se ancla y los otros dos muy funcionales. Ahí tenía a Palacios. Que Palacios, todo el que pasaba por ahí salía para el hospital. O Jorman. O Jorman, o sea, jugadores de quite y con claridad para salir. Entonces lo que yo digo, Mateo Cano es un adefesio ahí en ese puesto. Ese muchacho, un volante, es un volante para el último tercio. Usted lo tiene que poner detrás del nueve y ahí juega bien. Y muy cerquita del nueve. Porque es muy claro, es muy técnico y tiene buen remate. Detrás y muy cerquita. Sí, pero cuando lo ponen en una banda o lo tiran atrás, se muere el muchacho porque no tiene con qué. Ese es un jugador para pescar los pivoteos, los rebotes que provoque el atacante central y para servir de enlace ahí en los últimos 30 metros. Es un jugador para jugar en los últimos 30 metros. Usted lo pone de volante de marca y ya vio. El día que lo pusieron a los 10 minutos, chocó con un negro que lo mató. Es cierto, es cierto. En eso estoy completamente de acuerdo con usted. Las características de Mateo Cano. Ahora, ahí encuentra también oportunidad que ya tuvo, por ejemplo, Edwin Móvil de salir de esa línea. O Rafael Navarro de tener oportunidad. Hay un jugador que, aunque no son sus características plenas, sí podría tener mejor perfil para acompañar en la recuperación. Acompañar, no descargar la responsabilidad plena de jugar en esa silla que es Julián Guillermo. Sabe jugar, pero no es quitador tan claro. Por eso lo estoy diciendo, no es su perfil, no es su gran característica, pero es el que mejor se puede hacer para eso. El fútbol de hoy retrocedió 50 años. Un poquito más de 50. Porque en los años 50, el volante, ese volante de quite, el 5 que llamaban los argentinos y el 6 que llamamos nosotros, era el dueño del equipo, Néstor Raúl Rossi en Millonarios, por ejemplo, Ramasioti en el Medellín. O sea, eran tipos que se paraban ahí. Hasta los 80, 90, con Pimentel en el Deportivo Pereira. Esos tipos se paraban ahí y el equipo era en la salida. Leónel Álvarez en la selección Colombia. Un tipo de buen manejo, buena claridad y que no le daba a Vasco tampoco meter la pierna. Pero ese tipo de jugadores, muy pocos han vuelto a ver en el fútbol colombiano. Esa característica, por lo menos. Sí, por eso, pero son tipos como Abel Aguilar, Carlos Sánchez. Entonces, esos son jugadores especialistas en armar desde ahí, sacar el equipo limpio. Pues va a tener un burro que dé patadas y que lo entregue al contrario, no sirve. Estamos de acuerdo. Y poco a poco, Cravioto, que no tiene de nuevo, de Nobel en el tema del fútbol. Ni de Bobo, es un hombre inteligente. Ni de Bobo, es un hombre inteligente, sagaz, rayado en el fútbol. ¿Quién sabe qué estará pensando? Lo va a ir entendiendo. A no ser que uno de los centrales que tiene, lo ponga ahí. Tiene una ventaja, mire. Por eso, antes, usted, el técnico de la época, el del 50, el del 60, el del 70, lo definía por percepción. No porque hubiera una medida más científica o un seguimiento más acorde desde el punto de vista del desempeño del jugador, que le diera esas características o le diera esas certezas al técnico desde un punto de vista más científico. Cravioto la tiene. Es amigo de la ayuda audiovisual, de la ayuda tecnológica. Y eso le va a servir muchísimo. Quiero que le diga una cosita. Yo sé que usted me trata a mí como si yo fuera del siglo antepasado. Y a mí me hubiera gustado vivir en el siglo antepasado. Se han inventado todas esas cosas. Saben de todo. Miren cuánto corre un tipo. Miren cuántos pases hace sin saber si el pase lo hace a dos metros o es un pase que define un partido. Lo que pasa es que esos datos hay que complementarlos precisamente con lo que usted está diciendo. Pero, pero, en el fútbol sigue ganando el que tiene buenos jugadores. El que sabe jugar al fútbol. Don Raúl, mañana seguimos. Mañana seguimos. Mañana seguimos. Pero muchas gracias por hacerme reír hoy. Le agradezco infinitamente. El que no lo hace reír a usted, pero le puede quitar el problema que tiene, el vacío que tiene adentro, se llama Jesús. Es el único que murió por nosotros. El resto son religiones y son buenas y todo, pero el único que le puede quitar a uno, el vacío, se llama Jesús. Muchas gracias. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde. Gracias.